Hola, mi nombre es Alberto Rodríguez, trabajo como Influencer Marketing Manager en FSO Group Yeliot Media y yo imparto la clase de Marketing Digital. La forma en la que integro mi carrera profesional pues básicamente es muy natural porque muchas de las cosas que comparto en las clases son cosas que hago en mi día a día. Creo que pueden aprender de mí directamente acerca de nuevos formatos de marketing, justo como lo puede llegar a ser el marketing de influenciadores, que es lo que hago en mi día a día, las herramientas que hay en las diferentes redes sociales, también cómo organizar contenidos, cómo poder contar una historia también en digital a partir de hacer branded content.